Hola, ¿cómo están chicas tiburones del canal Especial 1 video? Estamos en GTA V Y en esta ocasión les estoy mostrando, les estaré mostrando un carro de películas literalmente Y bueno, la verdad es que no sé ni cuál va a ser el título ni cómo se llama el carro Entonces simplemente me voy a meter en mi carro Y voy a manejar aquí, que de hecho si quieren la ubicación De hecho ya me ha aparecido dos veces este carro Una vez lo agarré y esta es la segunda vez que me aparece Que de hecho pues me apareció luego luego, o sea no tuve que buscar varias veces ni nada Esta sería la ubicación, creo que se llama Rockford Hills Así como lo ven Sí, 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 Rockford Hills aquí se llama Me estaba riendo al principio porque el guardia de seguridad se me estaba acercando demasiado intimidante Entonces me dio mucha risa verlo acercarse Y a ver si puedo pasar, creo que es por el otro lado Como ven el carro está ahí al fondo, al lado de la caravana Como ven es ese naranja Y en el video de hoy lo voy a tunear A ver si este sujeto me quiere dejar pasar No, bueno, no voy a dejar Este sujeto creo que ya se fue como caminando dos veces seguidas Y como ven es este estudio de películas La verdad es que creo que es igual al de Los Ángeles pero con algunas cosas diferentes Para empezar pues el juego es del 2012 creo Estos sujetos me están persiguiendo Y simplemente me voy a ir así bien tranquilo De el lugar aquí, claro, sin ser ningún escándalo Es que yo no entiendo por qué me persigue la policía Tal vez, o sea No hice mucho, la verdad Solamente me acabo de robar un carro Y ustedes perseguirían a alguien que se acabe de robar un carro Yo no lo haría, la verdad Yo lo dejaría irse hasta le daría algo de comer ¿Sabes? Por si está hambriento Yo le daría algo de comer Y que se vaya a gustito con el carro Y la verdad es que Uf, el carro no es muy bonito que digamos Pero es de películas que es lo importante Uy, esta policía me está persiguiendo muy rápido Lo importante es que es exclusivo De las películas Ya me dejaron de perseguir la policía Perfectísimo Yo ahora me voy a ir al sitio de tuneada Más cerca que aquí De hecho está la vuelta No entiendo ni por qué Quítate Esa gente de la basura A ver Sigue al lado Uh, perdón, perdón, de verdad No quería No quería atropellarlo, de verdad Lo juro Y a ver, vamos a irnos por acá Porque ya sé que me lo pasé Pero pues me acaba de perseguir la policía Tengo que irme ya A ver, voy a procurar De que no me Maten Ya me están gritando Joder Es que lo acabo de poner el juego Y ya me están gritando Les juro que llevo un momentito jugando nada más el juego ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Ay, de verdad! Gracias, basura Muere Muere su gato Vamos a irnos por aquí al lado Pim, pam Ojo ¿Se vieron esa Esa jugada de James Bond? Es que es directo a las películas Y Vamos a ir acá al lado El carro ya les digo Tiene un manejo Horrible Y es el modo de historia Por cierto Por si me lo están preguntando Yo creo que ya se dieron cuenta Por el El Franklin Ahí nada más al principio De verdad Otra Otra de la policía Otra de la policía Y miran lo que tarda En dar la vuelta Ojalá que cuando le ponga Turbo o algo por el estilo Ya vaya mucho mejor De verdad lo espero A ver Aquí es la Aquí es donde partí la policía La última vez Si, si no hubiera sido Porque me Me atropellé un sujeto Ahí está Y ahora vamos a volver Por el sitio Que sería justamente Aquí Ya ven Ya si quieren un lugar Para esconderse Vénganse A este lugar De aquí Que está muy padre Yo me he escondido Varias veces Y tengo que admitir Que me ha Funcionado de lujo Vamos allá Hace mucho que no subo GTA V por cierto Y Está muy emocionado Ya para volver a subir Así para acá Sin saltar la ley Obviamente Porque la ley Si algún día Llegan a tener carro O ya tienen Siempre tienen que respetar la ley Como yo lo hago Tómenme de inspiración Vamos a entrar aquí Perfectísimo Ahí tenemos Está un poco dañado Pero Funciona de lujo Como acaban de Verlo Espero mejorarle La armadura del carro Aquí Vamos a mejorarla Al máximo Sport Esta Esta al máximo Todo al máximo Ah Este es el El ¿Cómo se llama? El pitido No 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 Este 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 es perfecto ¿Sabes? Las luces O sea Lo voy a mejorar Por ahí Después le mejoro Los kits de neón La placa va a ser Negra Ya está Ya está bastante tuneado De hecho Color principal Aquí es donde Lo voy a cambiar De hecho El nombre del carro Ahí está Ahí está Le enseño Este es el color Este es el color primario Vamos a ver El Metálico Metálico Le voy a poner Para que se vea muy bien Creo que le voy a poner Un negro Con rojo Fíjense Queda perfecto Color secundario Le voy a poner Un color Eso es un poco Malo Un color Naranja Vamos a ver Porque Me gusta esa combinación De rojo con naranja Que es muy de motociclista Este naranja Me encanta Queda perfecto Estamos Suspensión La más baja Que hay Así como de carreras Transmisión De carreras Turbo Obviamente Muy fuerte Las llantas El tipo de llanta De hecho creo que Lo voy a dejar así Para que se vea un poco Bien El humo Lo voy a hacer en Oranja Aquí está Es que lo cambié En naranja Perdón Ya creo que Se dieron cuenta Ah claro que sí Prueba de balas El diseño Uh Este está Muy muy padre Queda como Con ese toque clásico Que ya De por sí Tiene el carro Que me gusta mucho Como ya lo modifique Ahí lo tenemos Las ventanas Las voy a dejar En negro total Excepto el frente Y creo que esto Ya sería todo Me faltaría El neón Las luces Neon kids Estaría en todos Los lados Y el color Sería El naranja Claro que sí Y este sería todo De hecho si quieren ver El carro No sé cuál sería Bueno Voy a volver a entrar Para que vean Cuál es el nombre Del carro Uh Esto se ve perfecto A ver La media vuelta Dejándalo otra vez Bueno Uh ya se escucha Muy padre La 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 carroza de la muerte Le voy a llamar A este carro Vamos a ver El nombre del carro Y sería el Albany Rosvelt Rosvelt Ahí lo tenemos Albany Rosvelt Está muy Muy padre el carro A veces ¿Sabes? Sin tunearlo Es lo peor Que he visto en mi vida Pero ya tuneándolo Ya como ven Se ve perfectísimo A ver Uh El sonido El sonido Gente El sonido es perfecto Como siempre Bueno no Como siempre Es una de las pocas veces Pero me voy a ir Al aeropuerto Claro que si Así que va a ser un camino Algo Algo Largo Digamos Espero no atropellar A ningún civil Que por cierto Es contra la ley Y yo nunca lo he hecho Para que Lo sepan Yo nunca atropellé A un civil En toda mi vida Entonces Para que vean Que yo si voy Con la ley Y no me salto Los rojos Sobre todo No voy sentido contrario A ver Ahí lo tenemos De hecho En los gameplays Que he subido Casi no he utilizado El Modo Este de cámara lenta Que tiene Franklin Que tiene como una habilidad De hecho lo voy a utilizar Aquí Perfectísimo Bueno Esta es la habilidad Y Perfecto Que nos saltemos El tráfico Porque pues ¿A quién le gusta El tráfico? Sinceramente O sea ¿A quién le gusta? Vámonos allá A toda potencia En esta parte Porque Bueno Aquí tengo que tener paciencia Para no Atropellar a todos Ahí lo tenemos Que nunca lo he hecho Por cierto Para que no me vayan Preguntar Vámonos para esta parte Estoy escuchando Un helicóptero No importa Vamos a toda potencia Vamos allá Bueno El sonido es brutal Del carro Así ya todo tuneado Está increíble Ahí tenemos Ahí desaceleramos Y nos vamos a ir Por la parte de abajo Porque Por la de arriba Voy a un lugar muy raro Así que por esta parte Ya me sé Totalmente el mapa Quítate sujeto Quítate sujeto No me ha dañado el carro No me ha dañado Yo queriendo ver Si me había dañado el carro Y lo he hecho Como sujeto Perfecto Totalmente sigue Sin estar dañado Sus luces funcionan A la perfección Buenas tardes Señor policía Me deja pasar No me deja pasar Perfecto Muchas gracias Yo soy dueño Del aeropuerto Por si no sabían Y por eso Me dejan pasar Sin Que me persigan Y como ven Este es el carro Bueno ya Ya lo habré Enseñado bastante Pero Aquí como con un Al interior Por cierto Me había olvidado El interior Está muy bien detallado Diría yo Que es Muy 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 padre O sea Es increíble El volante Aquí todo Está muy padre La verdad El carro Un poco de gameplay En la Cámara de primera persona No se cuanto va Máximo este carro Creo que podré ir Máximo a 80 km por hora Pero Si no es mucho Obviamente Pero es Lo máximo que puede dar Este carro Máximo 80 km por hora O incluso 100 Pero de ahí Ya no va Más Pero pues como ven Este carro Es directamente De las películas Literalmente Y pues me gusta Nada más Por ese hecho Por el hecho De que Es ahí Del estudio De Los Ángeles Ahí lo tenemos Vamos a un Drifting pequeño Y seguimos Ahí Camara De Delantera Genial No se cuanto Valga este carro De hecho Déjenme checar Uy Esto no Esto no Esto no Muchas gracias Déjenme checar Si puedo Sacar el Aquí está En internet Vamos a ver Aquí Transporte Pin pan Este Vamos a ver Si aquí lo tienen Este es otro Que quería enseñar De hecho Creo que ya lo enseñé Ah no Este lo enseñé Este lo quiero enseñar Por cierto Es mucho también Del estilo que tengo Ahorita Este si es el que enseñé Ya Pero parece Que no lo tienen A la venta Aquí Que lamentable La verdad Me ha decepcionado Brutalmente Creo que de hecho No está a la venta Y si no está a la venta Es perfecto Porque sería exclusivo De ese lugar Y completamente gratis Como lo acaban de ver Es un carro Bastante bonito Ah ya tiene un poco De mugre ahí Pero no importa Chicos Espero que les haya gustado El video Espero que les haya encantado El carro Sobre todo Y bueno Denle like Al video Si les ha gustado Suscríbanse Comenten también Y nos vemos En el siguiente video Adios